de la ciudad de Guayaquil y un centro de producción y distribución. Para compartir con nosotros cómo nace su emprendimiento y cómo alcanzó el éxito, nos acompaña su creadora Lila Andino. Bienvenida en boga. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Cintia. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y nosotros estamos encantados con su producto, con la presentación, con los frascos, con las cajitas, con las tacitas, con todo. ¿Cómo surge esta idea de venderte, de brindarte, pero con una idea innovadora? Bueno, esto surge hace ya casi ocho años cuando un día mi hijo me hizo una pregunta de mamá, ¿cuál es el sueño que no has cumplido todavía? Y como que eso me hizo clic, yo ya venía trabajando en desarrollo de productos, lanzamientos de marca, en el mundo corporativo, realmente fuera de Ecuador. Entonces eso a mí me había dado la oportunidad de ver otras cosas, ver cómo en otros países innovaban alrededor del mundo del té. Y para mí eso era una belleza. Yo conocí el té de especialidad, que es de lo que se trata la marca, cuando tenía 16 años en Chile. Y a raíz de eso me quedé como enganchada. Y nunca me imaginé que eso iba a impactar tanto en mi vida, al punto en que cuando salí del mundo corporativo, como mucho emprendedor empezamos, yo soy una de ellas. Te quedas así como, ¿y ahora qué hago? Busco nuevamente, ¿trabajo y vuelvo al mundo corporativo o empiezo algo para mí? Allí fue como que vino todo, fue una revolución, pero hizo clic, los planetas se alinearon y dije, ok, es mi momento, voy a hacer algo para mí, voy a trabajar esta vez para mí. Y de ahí surge la idea de C.P. Me contacté con la única especialista en té, profesionalmente hablándolo y de manera técnica, que yo encontré en el país, porque en el país no existía esto. Me contacté con ella por internet, la encontré, nos reunimos, hicimos clic y empezamos a trabajar en darle forma al proyecto. Ella, por el lado técnico, yo en ese momento era una amante del té, una tea lover, como nos llamamos, y yo me sigo llamando tea lover, conocía sobre lanzamientos de startups, creaciones de producto, creación de marca, cómo entrar al mercado con un producto nuevo y ella conocía la parte del té. Entonces nos juntamos, armamos el proyecto, trabajamos juntas y diseñamos la marca que tú ves ahora. Qué maravilla, y ahí salió el isotipo, los colores, todo, absolutamente todo. Y ahí sacamos la paleta de colores, el diseño de la marca, le dimos el concepto que queríamos darle. Claro. Y desde allí, desde allí en adelante, todo ha sido una aventura que no te imaginas. Y en estas cajitas o frasquitos, ¿qué viene adentro? Tenemos, ajá, tenemos diferentes presentaciones. Ah, ya. Tú puedes comprar Safety, que es el té en hebras de especialidad, al peso, o sea, al granel. Lo puedes comprar también en estas presentaciones que vienen ya en bolsitas de pirámides, son unas bolsitas biodegradables. Para ponerlas en la tacita. Para ponerlos directo en la taza, entonces es una forma práctica de beberlo. También lo puedes, como te decía, comprar al granel, así como está aquí. Yo traje mi set. Ah, ya. Te voy a invitar a que tomes una tacita de té. Ah, ya, se lo pone ahí. Lo pones aquí, tapas la tacita, esperamos unos segundos y luego lo preparas. Es súper rápido, en realidad. Súper rápido, ok. Súper rápido. O también tenemos este... O también tenemos esta presentación, ¿sí? Que es al granel. Entonces aquí está el granel, el té, y allá lo tenemos en pirámides. Y esa me encanta, esa caja es maravillosa. Por favor, se acerca la Navidad, muéstrela. Se acerca la Navidad, el amigo secreto, las posadas, el adviento, bueno, todas las reuniones que uno tiene de diciembre. Tú no sabes. Los 31 días es para comer algo distinto. Esto de verdad que para nosotros fue un reto crear, porque crear una cajita de adviento con este diseño nos tomó unos tres años diseñar esto, para que funcione como queríamos que funcione. Nunca se me hubiese ocurrido. Y yo voy destapando cada número y ahí tengo un té distinto que me sale al azar. Entonces aquí yo traje uno ya destapadito. Tú abres el uno, por ejemplo, y aparece la bolsa. Y ese me lo tomo para orar, para meditar, para hacer mi oración frente al nacimiento, el pesebre. Y te sale el té sorpresa. Tú no sabes qué té te va a salir. Pero vienen, en cada ventanita viene un tecito diferente. Cuidado, se me viene abajo el té que me voy a tomar, que voy a disfrutar ya mismo. Y en su espalda tengo también otras graficaciones, otras presentaciones, que son como batidos, como milkshakes. Esa es la forma divertida de beber el té, digo yo. Ah, ya, ya. La forma divertida. Nosotros creamos a base de, en el 2021 en realidad, porque la marca se lanza en el 2016 y solo lanzamos con té. Té en hebra de especialidad. A medida que evolucionamos, después de pandemia, lanzamos la línea de bebidas creativas a base de té. Entonces, todas las bebidas que tú encuentras en nuestros locales son hechas a base de una de nuestras infusiones. Las mezclamos con frutas o las mezclamos con siropes, que además son hechos por nosotros a base de té. Ay, qué maravilloso. Y esto le encanta a los niños. Bueno, a todas las edades, pero para los niños es súper llamativo. Esto es para todas las edades, sí. La idea nuestra era crear un producto que a todo el público les sea agradable, porque nuevamente nuestra misión es difundir cultura de té y que la gente vea el té como algo más que una tacita de té. Entonces, por eso nosotros somos más que una taza de té. Más que una, toda una experiencia. ¿Y dónde están sus locales ubicados? Nosotros tenemos tres locales, uno en el Village Plaza en San Brondón, otro en el río Centro Ceibos en Guayaquil y acá vamos de abrir en el mes de junio, julio, perdón, el tercer local en el Mall del Sol en la zona de Portela. Ah, qué maravilla. Bueno, pues ahí tenemos tres opciones en tres lugares distintos en la ciudad de Guayaquil para que puedan disfrutar. Y de pronto para los que vienen a Guayaquil a hacer turismo o por trabajo, ¿tienen ustedes unas redes sociales para que puedan ver toda la información? Claro que sí, tenemos nuestras redes sociales, arroba ct.es y también pueden ver y comprar todos nuestros productos en línea en nuestra página web. Eso, qué maravilla, porque de pronto yo soy en otra ciudad, en otra provincia, pero quiero comprar el granel, en las infusiones, me puede llegar a la puerta de mi casa. Sí, hacemos entregas en todo el país a través de Seria Entrega. Ah, perfecto. Perdón por la pauta. No, 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 pero mejor que nos dé el dato pues para que todo el público en casa sepa que puede llegar a su hogar y disfrutar. Ya saben que esto es más que un té, es una experiencia increíble y sabes que a mí me fascina la idea, me encanta que, como bien dicen, ¿no? Y este consejo también puede ir para los emprendedores. Me gustaría, Lila, que tú lo des porque dicen ya el agua tibia ya está inventada, pero ese valor agregado, ese plus que tú le puedes dar a tu idea, a tu negocio, es lo que solamente puede partir de tu creatividad, de la innovación. Un consejo, por favor, para todas las personas que de pronto se encuentran en esa situación de querer empezar y no saben para dónde agarrar, si regresar a los trabajos convencionales o desarrollar un emprendimiento. Mi consejo sería que sigas tu instinto, lo que tu corazón te dice que por ahí es. Eso fue lo que pasó en mí, mi corazón me decía que por ahí era. Eso me hizo clic y perder el miedo porque esa es la barrera más grande que tenemos, el miedo a qué pasa si lo hago y fracaso. ¿Sabes qué? Lo peor que puede pasar es que fracases y si fracasas, bueno, vas a buscar trabajo. Claro. Entonces, lo peor es. O buscas otro emprendimiento. O haces otra cosa. Claro, conozco emprendedores que hasta que dieron, con el que les dio éxito, buscaron por lo menos unos 10. Exactamente. Y sobre, ¿sabes qué también? A mí me ha funcionado mucho. Para mí esto fue el todo por el todo. Yo me la jugué con CETI. Para mí CETI fue esto es y yo tengo que hacerlo funcionar. Voy a dar mi vida, mi alma por este proyecto y tiene que funcionar porque no tengo otra opción, no tenía un plan B. Era o esto o esto. Y la creatividad va saliendo, la necesidad, uno va viendo lo que se necesita en el mercado. Y si puedo dar una experiencia, más que un consejo, mi experiencia personal ha sido el simple y sencillamente persistir, persistir, persistir. La constancia, la disciplina. Llegó la pandemia, casi morimos. Tú no sabes, fue una depresión para mí. Pasé deprimida creo que tres días. Los clientes empezaron a llamarnos, a escribirnos por redes sociales, qué importantes son las redes sociales y manejarlo con profesionalismo. Nos empezaron a escribir los clientes. Entonces cuando ya nos escribían yo, Dios mío, yo puedo vender, yo soy alimento, sí puedo vender. Vendamos. Entonces empezamos a vender y gracias a la pandemia nosotros crecimos, crecimos el 5% en pleno año de pandemia. ¿Puedes imaginar? Cuando todo parecía que estaba en contra. Yo creía que ya cerraba y que la inversión que habíamos hecho se perdía. Salió eso y yo digo, son cosas que tienen que pasar por un motivo. Y simplemente es persistir, persistir, persistir. Lila, qué hermoso emprendimiento. De verdad te felicito y qué hermosas palabras. Gracias por compartirla con el público de En Boga. Y yo quiero decirle algo a ustedes. Definitivamente si es de Ecuador es mejor. Por eso emprendedores de todo el país recuerden contactarse con nosotros para presentar sus productos en nuestro programa. Solo deben seguir nuestra cuenta de Instagram, arrobaenbogaempresarial, escribirnos un mensaje directo y les diremos todos los pasos.